Bendiciones y bienvenidos. En este nuevo estudio vamos a hablar sobre las adicciones. Eso sí, quiero que sepan que puede que alguien se sienta molesto o molesta o dolido o dolida. Por lo que voy a ir comentando, porque la palabra de Dios confronta y hace que toda oscuridad salga a la luz por la propia palabra. No voy a juzgar a nadie, ni a discriminar, ni a criticar, ni a señalar. El único objetivo de este estudio es ayudar a todo aquel que en este momento esté atrapado en una adicción, ya sea alcoholismo, tabaquismo, pornografía o incluso una adicción alimentaria. Según el conocimiento humano, según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y emocional. Tradicionalmente, una adicción es una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que causa en el adicto. Si buscamos el origen de la palabra adicto, encontramos que proviene del latín, y era una persona que se había endeudado tanto que no podía pagar esas deudas al acreedor, por lo cual el adicto es un esclavo de algo. Los seres humanos, todos tenemos hábitos que nos gustan hacer, y lo que diferencia un hábito de una adicción es la dependencia que trae consigo la adicción. Trayendo consecuencias graves en la vida de esa persona, ya sea física, o en la salud, o emocionales, e incluso consecuencias en otras personas. La dependencia es la sensación de estar controlado por algo, y que uno no puede dejar por sí mismo. Muchos adictos, no todos, creen que no pueden vivir sin el objeto de la adicción. Por ese motivo, lo buscan de manera permanente y compulsiva, incluso manifiestan que dentro de su corazón les gusta. Todas las adicciones tienen una cosa en común, y es la capacidad de control sobre la voluntad de las personas, viviendo esta persona en función de su adicción, siendo el eje de su vida y que condiciona su rutina, y que cuando por alguna razón trata de dejar esa adicción, porque se da cuenta de que le perjudica, entra en ansiedad. Y es aquí cuando es vencido o vencida, y vuelve a caer. Así una y otra vez, como algo que es cíclico, como un círculo enfermizo que atrapa. Hoy en día, se acepta como adicción a cualquier actividad que el individuo no puede controlar, y que lo lleva a conductas compulsivas, y que afectan a su calidad de vida. Adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, a las drogas, adicción al juego, o a la comida, también a las compras, a los videojuegos y a internet, al sexo, a la pornografía y a la masturbación. Adicción al trabajo, o al ejercicio físico, e incluso adicción a hacerse tatuajes. Adictos a mentir, a robar, adictos a dormir, o a tomar el sol, o a las cirugías estéticas, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una característica de las adicciones, y es que la mayoría de las personas piensan que las adicciones son enfermedades, porque, bueno, la persona está atrapada en algo que realmente no quiere, y por eso dicen que es una enfermedad. Si yo tengo gripe, y no quiero tener la gripe, estoy enfermo de gripe, pero no quiero tenerla. Igual dicen de las adicciones. ¿Por qué en la naturaleza humana somos tan susceptibles a hacer algo que no queremos hacer? ¿Por qué somos tan débiles a quedar enganchados en algo que no queremos? La Biblia tiene respuestas para eso. El mundo secular siempre va a decir que la adicción es una enfermedad, y el tratamiento será la ingesta de pastillas y más pastillas, acompañado de un psicólogo que da cierta ayuda, porque la medicina por sí sola no resuelve la adicción. Para entender y vencer una adicción es importante verla desde la perspectiva bíblica. Si no, difícilmente podríamos encontrar una solución, porque la ciencia no la interpreta correctamente. La adicción más antigua y conocida de todas es la borrachera, la cual hoy en día, para etiquetarla como una enfermedad, le pusieron alcoholismo, igual que al que roba. Al ladrón le llaman cleptómano. Etiquetan adicciones. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a los Proverbios, capítulo 23, desde los versículos 29 al 35. Ahí nos habla de la adicción al alcohol. Vamos a ver este texto, interpretarlo y transportarlo, ya que la Biblia lo permite a lo que son otras adicciones. El texto dice, comienza en el versículo 29. Para quién será el hay, para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas en balde, para quién lo ha maratado de los ojos. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, o un mastil. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Al vino. En este relato tenemos todo. Una seducción cautivante de la sustancia, un anhelo irresistible, y un final con malas consecuencias. Muchos expertos dicen que este texto, es una obra maestra sobre la descripción tan completa, sobre la adicción al alcohol. El texto comienza con preguntas, que después se responden. Luego hay órdenes del padre al hijo, porque este texto es de un padre para un hijo. Después hay consecuencias, y al final, está la conclusión, que es terrible. El versículo 29 nos dice, que las adicciones tienen consecuencias, consecuencias, perdón, desastrosas, desastrosas. Hay una serie de preguntas, parece como un acertijo. ¿Para quién será? ¿Para quién será si hay? El dolor, las rencillas, las peleas, discusiones, las quejas, las heridas a raíz de las peleas, lo amoratado de los ojos, a raíz de las peleas. ¿Para quién será? Para los que se detienen mucho en el vino, son los que se quedan ahí, los que contemplan demasiado tiempo el vino. Pero el versículo continúa diciendo, para los que van buscando la mistura, la mistura es una mezcla de alcoholes, de sabores, de vinos. Y ellos van buscando, ahí dice, van buscando, aquí habla de que la persona busca por su propio medio el hacer eso. Parece que denota dependencia, que está entregado esa persona o entregada a hacer esa mistura, incluso pudiendo investigar para mezclar esos sabores para que sean más satisfactorios. Este texto es alabado es alabado tanto por creyentes como por no creyentes, debido a su gran valor para entender cómo funciona la adicción en una persona. El mecanismo que hay detrás de las adicciones viene a ser el mismo. Así que, aunque este texto habla de la adicción al vino, podemos usarlo para entender otras adicciones. En los versículos 29 y 30 hemos visto los daños que producen, daños sociales, consecuencias, relaciones rotas. Ahora sí, vamos a Proverbios, capítulo 21, versículo 17, ahí dice, Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y el Proverbio 23, versículo 20 y 21, dice, No estén con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comidón empobrecerán. Consecuencias de las adicciones, incluso de las alimentarias, y una de ellas es el empobrecimiento paulatino de esa persona. El adicto se empobrece. Los estudiosos del abuso del alcohol estiman que por cada alcohólico hay aproximadamente 10 personas perjudicadas y lastimadas. Hay palabras hirientes, desilusiones, promesas incumplidas y rotas, incluso accidentes, mentiras, etc., etc. Y lo mismo pasa con otras adicciones. Detrás de una persona adicta puede haber en cierta manera una persona egoísta porque solo piensa en sus propios deseos. Inevitablemente, una persona adicta siempre termina lastimando a otra persona. Ahora vamos a ver cómo las adicciones empiezan en el corazón. El versículo 31 dice no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Este padre le está ordenando al hijo para evitar que caigan tentaciones. Pero continúa diciendo se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. La adicción es responsabilidad del adicto porque decide intencionalmente hacer lo que hace y por eso el padre le dice no lo hagas y esto pasa con cualquier otra tentación. Suena fuerte decir esto pero pero es necesario decirlo y decirlo con amor que un adicto es responsable de lo que hace de su adicción parece insensible pareceré bruto pero es tierno decir que la adicción pasa por reconocer lo que uno está haciendo aunque llegue el momento que dicha adicción sea más fuerte que uno mismo pero hubo un momento que si fue responsabilidad propia y el decir que fue consecuencia de algo no es cierto no lo es eso es lo que dice la medicina de hoy tú no eres responsable de tu adicción eres responsable de tu cura a que suena bonito ¿no? pero la biblia dios dice que somos responsables de nuestras acciones decir que uno no es responsable de su adicción es una trampa porque si no nos hacemos responsables y no lo admitimos nunca habrá curación decirle a alguien que es responsable señala hacia una salida porque en este punto es necesario decir que la medicina no tiene cura para el concepto de pecado pero la biblia si jesucristo vino a este mundo para resolver ese asunto y enseñarle a alguien que su problema es un pecado señala inmediatamente a cristo al salvador amén la salida para las adicciones no es un conjunto de principios o de pasos la salida es una persona la salida es jesucristo el salvador de los pecadores en este versículo 31 nos muestra al vino como una tentación le dice no lo mires cuando rojea cuando resplandece igual al que fuma no te quedes donde huele a humo de tabaco donde están fumando donde ese olor entra suavemente a tus pulmones a tu cerebro y al final te morderá como serpiente y producirá dolor no pases por el pasillo donde venden tabaco no entres a esa tienda no lo compres aléjate aléjate por favor aquí lo dice en las escrituras igual con otro tipo de adicciones es lo mismo no te quedes ahí donde hay tentaciones debes huir porque eres débil en ese momento ya sea la bebida la comida el sexo o las drogas etc es un deseo del corazón es un deseo desordenado del corazón la tentación apela a los sentidos aquí le dice no mires al vino cuando rojea la tentación en este caso entra por los ojos igual que en otros casos podría entrar por el gusto por el olfato por el tacto o por el oído una persona vista al juego si va a un casino tan solo oír la pelotita en la ruleta ahí clic 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 lo va a incitar a la tentación aléjate no lo mires no te enfrentes huye lo más lejos posible para evitar caer en la tentación somos débiles las tentaciones parecen atractivas pero lo peor es el fin la serpiente que pica que parece inofensiva pero que te mata relacionar las adicciones con el pecado produce rechazo sobre todo en el mundo secular nuestra cultura está convencida de que el principio fundamental para la salud mental y emocional de una persona es la autoestima y dentro de ese concepto el hablar de pecado para muchos es desagradable incluso lo catalogan como peligroso según esa idea porque dicen que el pecado ataca y destruye la autoestima de una persona y no quieren escuchar esa palabra para nada el pecado lo ven como algo antiguo retrogrado algo ignorante por lo tanto la mayoría de los doctores no aceptan que se hable de pecado si es cierto que hay personas con falta de amor y poca sensibilidad han mal utilizado la palabra pecado en contra de personas que venían a buscar ayuda y en vez de ayudarlos los han mandado directamente al infierno la biblia asume que el problema del hombre es el pecado es una realidad inevitable y evitar la realidad del pecado causa más mal que bien y si evitamos decirle a una persona que la adicción no es un pecado lo estamos engañando y nosotros no podemos engañar a nadie negar el pecado llevaría a la persona por una dirección incorrecta y eso no queremos hacer con alguien porque le haría más daño la biblia va aún más allá porque la esencia del pecado es contra Dios quebrantar la ley de Dios el principal problema nuestro de un ser humano es el pecado aun siendo cristiano nos cuesta reconocer eso y si no reconocemos que el pecado es el principal problema el evangelio no sirve de nada y si no reconocemos que el pecado es el principal problema la muerte de Cristo en la cruz no sirvió de nada el principal problema de un adicto es el pecado pero es tanto del adicto como del que no lo es de ambos la biblia reconoce las adicciones y lo demuestra hablando de la borrachera aunque también por otro lado habla del sexo describiendo este texto de proverbios de una manera clarísima sobre lo que es una adicción en primera de corintias capítulo 6 versículos de 9 al 11 ahí dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis o sea no os equivoquéis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios pero continúa diciendo algo hermoso dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Pablo aquí habla también de los borrachos y les dice que no van a entrar en el reino de Dios porque son pecadores pero pero continúa diciendo que antes eran algunos y fueron transformados por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento ya estaba bien desarrollada la idea de una enfermedad y en ningún momento asocia la borrachera las adicciones como enfermedades sino como pecado y ahora vamos a dar una primera conclusión y por qué un adicto está pecando contra Dios por qué por qué es pecado bueno Jesucristo resumió los diez mandamientos en dos amarás amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas toda tu mente y todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo hemos visto hemos visto como el adicto siempre daña a otras personas y eso está rompiendo el segundo mandamiento no se está amando al prójimo o sea pecado pero por qué se está pecando contra Dios por qué en qué sentido porque es un asunto de adoración rompe el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas toda tu mente y todo tu corazón de los diez mandamientos el primero dice no te harás dioses ajenos delante de mí y un adicto adora adora su adicción disfruta de su adicción el Dios de un adicto es el alcohol el cigarrillo el sexo o la comida ama su adicción una persona fumadora ama el cigarrillo en ese momento más que a Dios es un tema espiritual y no médico y eso es serio muy serio hay que llegar a la raíz al fondo al corazón de la adicción y el corazón es un asunto de adoración quien es en ese momento el señor de tu vida quien es es ese vaso de vino ese cigarrillo la única forma de liberarse de las adicciones es rendirse ante el señorío de Dios en la vida de uno no se trata de lo que yo quiero de lo que a mí me gusta sino de lo que Dios dice y ahí es donde hay que doblegarse es donde hay que doblar rodillas y que actúe el arrepentimiento de una persona ahí es donde comienza el verdadero cambio el problema está dentro de uno mismo de verdad que si una persona tiene tentaciones por comprar una botella de alcohol o una cajetilla de cigarrillos se debería de arrodillar ahí mismo en ese momento en ese momento doblegarse delante de todo el mundo no importa porque vamos a caer si no lo hacemos y vamos a comprar ese cigarrillo o esa cerveza esa botella de vino si no nos doblegamos ante el señor bueno ahora volvamos a proverbios aquí dijimos que las adicciones traen consecuencias desastrosas los versículos 29 y 30 que las adicciones comienzan en el corazón versículos 31 y 32 y ahora los versículos 33 y 34 dicen que las adicciones acarrean efectos físicos en el adicto dice tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades serás como el que yace en el medio del mar o como el que está en la punta de un mástil aquí el padre advierte de más consecuencias y en este caso son consecuencias físicas cambios en la conducta a una persona incluso en las emociones el padre le da ejemplos al hijo sobre lo que le podría pasar si sigue con eso le dice tus ojos mirarán cosas extrañas pero aquí habla de los ojos de la mente imaginar cosas extrañas la palabra extraña incluso se podría traducir como repugnante imaginar cosas repugnantes una persona en este caso bajo los efectos del alcohol o drogas está ajena a la realidad como en otro mundo y el padre continuó diciendo y tu corazón hablará perversidades otra vez hace referencia al corazón la intoxicación del alcohol distorsiona todo el ebrio ve el mundo del revés todo trastornado alucinaciones el versículo siguiente dice serás como el que yace en el medio del mar yacer aquí se refiere a dormir a estar perdido en el medio del mar a no tener noción de donde nos encontramos a la persona adicta se le ofrece escapar de la realidad son efectos físicos en nuestro entendimiento y eso es lo atractivo de las adicciones ahora repito la lista adictos al alcohol al tabaco al levantamiento de pesas a la ira a ser iracundos a dormir adictos al dolor a ver la televisión hacer ejercicio a el juego a la cocaína adictos al trabajo al azúcar a las personas al sexo a la cafeína a las compras a mentir al chocolate adictos al riesgo a robar al éxito a la pornografía hay personas que se molestan y dicen ¿cómo puedes comparar el chocolate con la cocaína? sin embargo no hay que pensar en la sustancia sino en lo que hay detrás de las adicciones y hay algo en común el deseo desordenado no no es que el chocolate sea malo ni hacer compras ni levantar pesas no es malo si es mala la cocaína la pornografía está claro pero lo malo es cuando se transforma algo bueno en un deseo desordenado este sería uno de los secretos que puede explicar en qué consiste una adicción y por qué tenemos deseos desordenados por qué no puedo fumar un cigarrillo un día y ya no fumar nunca más una copa de vino por qué porque es un tema espiritual antes lo dije es adoración toda esta lista de adicciones ofrece satisfacción inmediata placer por un momento estímulos instantáneos nadie es adicto a las vitaminas porque tardan meses en hacer efecto y la adicción busca un efecto al instante inmediato comer chocolate dispara químicos en el organismo que son similares a estar con tu pareja en la cama produce eso la persona que come chocolate se siente siente cierta satisfacción al instante y esto ocurre porque todos buscamos satisfacer perdón cierta necesidad que tenemos en el corazón y como no adoramos al creador terminamos adorando a la creación a lo que Dios ha hecho y buscamos deseos caemos en ese juego seductor que tienen ciertas cosas ¿por qué deseamos hacer cosas que nos perjudican por qué nos cuesta decir que no a ciertos deseos todo esto tiene que ver con el pecado ahora vamos a ver el versículo 35 que dice aquí dice me hirieron más no me dolió aquí habla el hijo en este caso me hirieron más no me dolió me azotaron más no lo sentí y cuando desperté lo volveré a buscar aquí describe una esclavitud irracional una pasión desordenada le hirieron le azotaron pero cuando despierte lo volverá a buscar al vino los efectos de la adicción son degenerativos tanto físicos como mentales se arruinan a sí mismo se degenera se corrompe y cada vez va a peor hay falta de control y hay esclavitud se sabe de las consecuencias pero vuelve a caer el pecado es esclavizante el pecado y y y te envuelve te envuelve hasta que no puedes dejarlo sin darte cuenta por eso es importante reconocer que cada persona es responsable de su adicción ese pecado se convirtió en un hábito se podría decir que para un alcohólico que ama el alcohol su Dios es el alcohol lo hemos dicho hace un momento pero en realidad y lo que voy a decir es fuerte en realidad el Dios el Dios de un alcohólico es uno mismo el Dios de un fumador es uno mismo y por qué porque lo que está buscando es satisfacer sus propios deseos deseos en ese momento lo que busca es es satisfacer esos deseos el alcohol ofrece eso el tabaco también el chocolate la pornografía ofrecen satisfacción de sus propios deseos ya sean llenar la inseguridad el olvidarse de algo en ese momento o de alguien aliviarse de alguna tensión evitar una pena un dolor sacarse la timidez no manejar bien las emociones luchar contra la soledad cualquier cosa etc el adicto prefiere seguir en esclavitud y satisfacer ese deseo que ser que ser libre de esa esclavitud y ya no poder satisfacer ese deseo eso es el pecado en el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34 Jesús dice de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado el pecado esclaviza el pecado confunde miente y al final nos atrapa y esclaviza el apóstol Pablo dice en romanos capítulo 7 versículos el 15 y el 17 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y el versículo 17 dice de manera que ya no soy yo el que hace aquello sino el pecado que mora en mí aquí Pablo no está poniendo excusas no se hace la víctima pero explica que a pesar de haber sido salvo salvado el pecado sigue morando en el corazón y que todavía lo controla a él no podemos cambiar los deseos del corazón la medicina tampoco Dios si puede cambiar esos deseos desordenados es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de ese pecado y nos lleve a caer de rodillas ante el Señor a arrepentirnos y a liberarnos de la esclavitud de esa adicción o ese pecado reconocer que la raíz es un deseo desordenado reconocer ante Dios que yo mismo quiero satisfacer ese deseo y que no estoy poniendo a Dios primero sino a mí mismo para satisfacción propia que soy mi propio Dios a esto se le llama idolatría no es una enfermedad es idolatría buscar en otro lado lo que solo Dios me puede dar pero tenemos un Dios que no esclaviza que no trae dolor no trae ni consecuencias y tampoco trae la muerte busca de Dios que te liberte arrepiéntete y arrodíllate donde sea aléjate de las tentaciones este estudio lo he hecho con todo el amor del mundo para ti para ti que fumas para ti que bebes para ti que robas para ti que te masturbas para ti que eres adicto a los tatuajes a la cirugía estética con todo el amor del mundo el amor de Cristo espero en Dios que haya sido de ayuda y voy a seguir orando por ti voy a seguir orando que Dios te bendiga amén